María Hilda González, originaria de El Salvador, conductora en el canal católico El Sembrador. TVK tuvo el honor de conversar con ella y conocer su testimonio sobre cómo conoció a Monseñor Romero y al padre Rutilio Grande. Hermana Hilda, muchísimas gracias por conceder este espacio, este tiempo a Televisión Católica Arquidiocesana. Quisiéramos saber cómo conoció usted a Monseñor Romero y al padre Rutilio Grande. Bueno, precisamente al padre Rutilio lo conocí en mi parroquia. Yo soy de Aguilares, es una ciudad que pertenece al departamento de San Salvador. Y justamente nuestra vivienda, nuestra casa donde nacimos, está ubicada tras la parroquia de Aguilares. Nosotros teníamos mucha frecuencia, facilidad de movimiento hacia la parroquia por el frente o por la cerca. Cuando ya éramos grandes y vinimos a San Salvador a estudiar, viajábamos los fines de semana para participar de las actividades de la iglesia y compartir con nuestros padres. Y en ese tiempo, justamente, el padre Rutilio era el párroco de Aguilares, pues estaba involucrada en el coro y en el catecismo. Y justamente era un ensayo de coro que había ese 12 de marzo del año 1977. Cuando nosotros nos enteramos del martirio del padre Rutilio, fuimos de las primeras personas que llegamos a la parroquia y nos enteramos de la situación caótica que era muy dolorosa. Nos enteramos de que tenía en su espalda 14 perforaciones y eso fue más que suficiente para tener una idea de la atrocidad y de lo que se había involucrado. Pero había un dolor triple en el sentido de que la persona que acompañaba al padre Rutilio, que era como su ayudante, el sacristán y el hijo de él, Nelson, era el compadre y el ahijado de nuestros papás. Mi mamá tenía una cercanía con ellos y justamente era un dolor triple, ¿verdad? Y el párroco nuestro era un sacerdote que había llegado con un carisma tan peculiar. Recuerdo que antes de esa fecha 12 de marzo viajábamos al Paisnal porque nos involucrábamos en el catecismo en el Paisnal. Y él llevaba, después de haber estado en el Seminario San José de la Montaña como rector y conociendo a muchos seminaristas y ex-seminaristas, los convocaba para que le ayudaran en la parroquia y con ellos íbamos al Paisnal. Allá reuníamos a los jóvenes, platicábamos, organizábamos el catecismo y nos enterábamos de la forma y estilo de vida del padre Rutilio Grande. Tanto así que llamaba la atención su sencillez, su pobreza. Nosotros que conocíamos la parroquia sabíamos de lo que había en la oficina. Y mi madre le decía, padre, pero ¿y las libreras? Ah, no te preocupes, Lita, aquí estas tablitas, unas cumbos o trocitos de madera y unas tablas y esas eran sus libreras. Padre le decía, ah, no, no, no hay problema, aquí nos sentamos en estos tauretes. Entonces, mi madre cada primero de cada mes nos hacía que la acompañáramos a la iglesia y llevábamos la primicia. Y nos contaba pues que la primicia es lo que en el primer día del mes podamos nosotros recoger como lo primero de la cosecha para entregarlo a la iglesia como ofrenda. Y entonces cada mes veíamos diferente las comodidades de la parroquia. Y le dice mi mamá, padre, pero si hasta la cocina se le perdió, ya no tiene cocina. ¿Y por qué cocina solamente con leña? Se atrasa, vienen los obispos, los sacerdotes. Ah, no, eso no es problema, ya nos iremos acostumbrando. Mi mamá, en la siguiente vez que llegamos, le llevó una cocina de gas y se la instalamos y se la dejamos para que facilitara el procedimiento de los alimentos. La tercera vez que llegamos, la cocina no estaba. Y le dice, padre, la cocina que le traje no está. Ah, no te preocupes, le dice, la cocina está en un mejor lugar. Entonces, pero te tengo esto. Y le dio una carta, una carta con manuscrito bella que la conservamos en un marco y pues es un tesoro para nosotros. Donde él relata un saludo después de las fiestas patronales y en el calor de la Navidad. Quiero decirte que tú eres y tu esposo y tu familia, gratos para nosotros. Y una cosa muy linda, pero al final le dice, la cocina está en las mejores manos, donde hacía falta. Ese era el padre Rutilio, una persona que su teoría y su práctica eran coherentes. Pues, ¿cómo no nos iba a hacer falta y cómo no íbamos a sentir ese dolor tan grande a la hora de su martirio? Y justo esa noche, como éramos los más cercanos, los más inmediatos en la parroquia, somos los que organizamos el café, el pan y la sala donde iban a estar los tres cadáveres, que fue increíblemente terrible. Y en esa noche fue la primera vez que estuvo cerca, yo estuve cerca de Monseñor Romero. Y escuché su mensaje, ese mensaje que ha sido a estas alturas muy popular en el sentido de que algunos tienen esa connotación, que a partir de esa noche Monseñor comenzó a tener una manera de pensar y una actitud diferente frente a la realidad del país. Y ese fue el mensaje que nosotros oímos y nos impactó y dijimos, wow, está hablando con un poder diferente, con una actitud extraordinaria. Ya mi esposo había tenido la dicha de estar en la cercanía del Padre de Monseñor en el tiempo que él era obispo de Santiago de María. Nosotros estábamos recién casados en el 77, entonces, y en el 77 estábamos en los preparativos de la boda, creo. Bueno, la cosa es que mi esposo sabía que yo era cursista, yo le decía que a mí me gustaba que se acercara a la iglesia y que de alguna manera hiciera lo que a mí me gustaba. Y él, como prerequisito para casarnos, dijo, yo tengo que ir a hacer el cursillo. Y en ese entonces ya había una problemática en la Basílica del Sagrado Corazón, de donde salíamos para cursillos, y nos dijeron que el próximo cursillo era en Santiago de María. Y él quería tenerlo ya, quería hacer cursillos. Y bueno, se anotó como candidato para cursillos, lo llamaron, y justo lo hizo como el señor Romero. Él es un compañero, digamos, como el señor Romero, un compañero del cursillo de mi esposo, y en su fotografía y todo de cursillos, pues, guardamos ese recuerdo. Pero enseguida, también como cursistas, estuvimos en la cercanía de él, en las ultrellas. La última Navidad que se celebró de cursillos, como el señor Romero, ya teníamos a nuestro primer hijo, Guillermo Jonathan, y tuvo la dicha él de cargarlo y de verlo. Y todos ahí, pues, contentos. Ya ve, en la Navidad uno se ha visto un poquito mejor, queríamos fotos, pero no teníamos una cámara, no teníamos la facilidad de una cámara portátil, ni mucho menos un celular, ¿verdad? En ese tiempo. Y el fotógrafo que estaba ahí, pues, lo iba poniendo a uno en turno. Y cuando mi hijo, que nació sin pelo, era su cabecita bien atractiva, se la envolvía, porque estaba haciendo un frío tremendo. Y entonces vine yo y le quité el gorro y dijo, no, 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 se te va a refriar, se te va a refriar. El siguiente, el siguiente, porque si no, dijo, se va a refriar. Y enseguida tomamos la foto. Y no nos tomaron la foto como el señor y el bebé, pero sí tenemos otros recuerdos de él, pero esa noche nosotros, ay, cómo nos tomamos la foto como el señor y nuestro hijo. Y enseguida, pues, cuando nosotros estábamos en el periodo difícil de Aguilares, después de la muerte del padre Rutilio, llegó el padre Gustavo a atender la parroquia. Supimos de la toma del pueblo, ¿no? Se tomaron Aguilares. Hubo una situación que detuvo y paralizó a todo, a toda la ciudad. Y teníamos problemas de acceso. Nuestro director espiritual, Monseñor Cristóbal Cortés de la Basílica del Sagrado Corazón, sabiendo que yo era de Aguilares, nos pidió que si podíamos ir a ver. Yo le dije, por supuesto que nosotros vamos a ir, porque nuestros padres están allá, nuestros hermanos menores. Todos los que supieron que íbamos a ir nos dijeron, no vayan, no vayan, van a morir, no los dejan entrar, es imposible. Íbamos en el trayecto hacia Aguilares, a Popa, a Guazapa, y no mirábamos a la gente circular. Cada vez que caminábamos un poquito más, era más estéril el ambiente. Allí en Guazapa, cuando fuimos a tomar gasolina para nuestro carro, nos quisieron convencer, no vayan porque los van a matar, no vayan porque los van a matar. Pero entre más me decían, yo más ganas tenía de ir, porque si no, decía yo, si está tan difícil, lo menos que puedo hacer es ir a ver si está viva mi mamá, mi papá, y traerlos. Entonces llegamos al pueblo, en la entrada había un reten, nos quisieron convencer que no entráramos y nos dijeron que bajo nuestra responsabilidad, si nos íbamos de gatas podríamos, al piso podríamos llegar, porque estábamos en la entrada más cercana a mi casa, que era una casa de esquina. Y nos fuimos, tal como nos dijeron, y llegamos, tocamos la puerta y no nos abrían. Mi mamá y mi papá se fueron a esconder, mis hermanos los fueron a meter en unos cajones, creían que alguien iba a matarlos, a buscarlos para algo, ¿no? Y le gritábamos y yo le decía, mami, soy yo, mami. Y pues mi hermanita salió y me conoció mi voz y nos dijeron, váyanse, váyanse, váyanse. Solo queremos saber si están vivos, nos regresamos, vinimos y contamos lo que habíamos visto y enseguida Monseñor fue a nuestra ciudad de Aguilares y fue cuando él entró con el Santísimo Sacramento, hizo una procesión y bueno, hicieron un acto de desagravio en la parroquia porque habían abierto el sagrario, mataron las hostias al piso y habían quitado el mural que teníamos del padre Rutilio Grande y fue una cosa, habían matado a unas primas nuestras y gente conocida que ya no la encontramos y que sí vimos sus cadáveres. ¡Qué tremendo! Todo eso nos hizo estar más conscientes de la situación y acercarnos a la realidad y al mensaje de Monseñor Romero tanto así que para el día de su funeral no podíamos perdernos esa oportunidad nosotros y con mi esposo y nuestro hijo recién nacido. Nos vinimos a Catedral por lo del coro y los compañeros que iban a estar dentro de Catedral teníamos acceso para entrar en el interior de la Catedral, pero por todo nos vinimos muy temprano porque nos dijeron si van a estar dentro tienen que estar a tal hora. Cuando llegamos al parqueo por el Ula Ula que ahora ya no es parqueo pero había un espacio para los vehículos una religiosa, Carmelita, que muy amiga, se parqueó a la par nuestra, me observó y me dijo ¿qué piensas entrar con tu bebé? Y le digo yo sí, piensas entrar con tu bebé, sí le digo es un bebito que yo lo amamanto, está recién nacido, tiene que estar conmigo, yo lo tengo que tener conmigo donde yo esté, ¿estás segura que vas a estar con tu bebé? Y cuando me dijo la tercera vez le dije madre ¿por qué? Me dijo o te vas o lo dejas en casa, pero no puedes estar aquí, no sabes que pueda suceder. A esas alturas nosotros no habíamos sopesado que podía suceder algo tan grave y justo corrimos hasta nuestra casa por el Don Rúa, dejamos el bebé, no vinimos y pues pasó lo que todos conocemos, una masacre, una bomba a la radio, una corredera de gente muchas cosas que no sabíamos ni porque estábamos dentro, la dimensión de lo que era afuera pero sí sabíamos que adentro nos estábamos muriendo de asfixia porque ya no cabía una persona más logramos estar hasta las 5 de la tarde cuando empezaron a evacuar a la gente y manos arriba fuimos saliendo todos uno tras otro pegadito y pues ahí fue donde al caminar vi que mi esposo llevaba algo en la cintura recogió cariñosamente y sorpresivamente un micrófono que estaba en sus pies y había sido el micrófono que había estado en el altar. Quisiera que le diera un mensaje a todas aquellas personas, usted sabe que aquí en El Salvador hay muchas personas que conocen o no conocieron a Monseñor Romero y les han hablado de Monseñor Romero pero no creen en el martirio de Monseñor Romero, no creen en la beatificación incluso hasta lo juzgan muy duramente. Quisiera que le diera un mensaje a todas esas personas. En primer lugar, esto no es nada extraño. El mismo Jesucristo decía cuando él estaba con sus discípulos, nadie es profeta en su tierra. Cuando el pueblo salvadoreño está dividido y unos dicen que están al lado de Monseñor Romero otros que no, otros que lo manipulan, otros que no quieren que lo manipulen, eso es natural. En el sentido de que si él fue un mártir por odio de la fe, pues ¿dónde están los que lo odiaban? La realidad es la que estamos viendo y esto es algo que la iglesia lo está viviendo y experimentando en este tiempo a cambio de la persecución de los paganos, que los paganos hacían a un cristiano convertido, recién bautizado en el inicio de la iglesia. Entonces es doloroso y es triste y no quisiéramos que así fuera, que el pueblo estuviera dividido y que unos juzgáramos de una manera y otros de otra. Pero es obvio que esa es la razón de por qué la existencia, por qué la permisibilidad de que un santo en un país tan pequeño y tan convulsionado, Dios lo haya permitido que fuera de esta manera. Porque justamente hay poderes antagónicos, entonces siempre hay personas que defendiendo lo de ellos pueden estar a favor o en contra. Lo importante aquí, ahora no es que juzguemos a los que no lo han, los que no están a su favor, porque en primer lugar quizá no lo han conocido. A 35 años hay muchas generaciones que son por Romero y que se han dejado llevar por el criterio de las personas que lo conocieron e hicieron. Entonces, número uno, si no lo has conocido, pues conócelo. Si te sirve todo lo que de él podamos aprender, pues por qué no. Mi mamá siempre nos daba un consejo y decía, tú aprende todo lo bueno que puedas de todas las personas. Si alguien te dice algo que no es bueno, pues recházalo. Y decía, hasta el demonio te puede dar buenos consejos, pero si son buenos consejos, recibelos. Entonces, tú conoce a Monseñor Romero, tú trata de ser una persona que juzgue por ti misma, no por lo que los demás digan. Y por otro lado, ¿qué más quisiéramos? Un país en paz, sin convulsiones, un país sin guerra, sin maras, sin riñas, sin derechas ni izquierdas. Un país que tuviera justicia en los obreros, para los obreros, para el campesino, para los niños, los ancianos, los enfermos, los discapacitados. Eso es lo que queremos. ¿Y qué es lo que quería el Señor? Eso quería. Vino a la tierra, dejó su comodidad en el cielo para venir a demostrarnos que la importancia que tenían los pobres era grande y que nosotros teníamos que hacer algo por ellos, que las prostitutas, que los cobradores de impuestos. Entonces, nosotros tenemos que abogar por todo lo bueno que pueda ser beneficio para nosotros y para nuestras generaciones. Si yo, en este momento, como salvadoreño, salvadoreña, no hago lo que me toca hacer, yo le estoy heredando un país en convulsión a mis hijos y a los hijos de mis hijos. La gente buena o talentosa, o la gente necesitada o hambrienta, se va a ir del país. Y vamos a crear un caos aquí y un caos allá. Pero si nosotros hacemos algo, vamos a ser productivos. Un país que es pequeño, pero rico, rico en misericordia, rico en santidad, porque esta sangre que está derramada en esta tierra no va a caer en vano, va a dar grandes frutos. Además de todos los mártires, 75 mil contados y otros más que no están contados, las religiosas que fueron martirizadas, los sacerdotes jesuitas, los sacerdotes dioses sanos, no desperdiciemos esta oportunidad para decirle al mundo que aunque en el mapa el salvador es tan pequeño, de aquí puede surgir como el grano de mostaza, un arbusto que más grande pueda cobijar a otros y puede ser ejemplo para otros países. Así es que ya no pensemos si fue o no fue, si es o no es, si ahora lo que vale es el presente y el futuro. Nosotros tenemos que sacar el provecho de ese mensaje que no viene sino de la palabra de Dios. El fundamento del mensaje de Monseñor Romero es precisamente la palabra de Dios y la palabra de Dios es la única que transforma al hombre. Si nosotros fundamentamos en el corazón del ser humano, del salvador o de cualquier parte, el deseo de discernir la palabra de Dios y llevarla a la práctica es la lámpara que va a iluminar nuestros pasos a través de un discernimiento que ya Monseñor Romero nos ha ayudado a hacer. Así es que adelante, nosotros aboguemos por la paz y la unidad en nuestro país y en el mundo entero. ¿Qué espera de la beatificación de Monseñor Romero para el pueblo salvadoreño? Bueno, grandes milagros, entre ellos que tengamos nosotros la oportunidad de reconocernos como hermanos. Monseñor Romero repite incansablemente hoy y mañana estas frases que dijo contundentemente. Somos nuestros mismos hermanos que nos estamos matando. Les ordeno, les suplico, no se maten unos a otros. Así es que vayamos y pidámosle este gran milagro. Monseñor Romero, ayúdanos a reconocernos como hermanos, a que hayan líderes políticos, religiosos que sean justos y que verdaderamente ayudemos a establecer mejores leyes que vayan en beneficio de las mayorías más necesitadas. Y tendremos un país no solo rico en población y en energía porque somos gente trabajadora y fuerte porque hemos soportado muchas cosas, balaceras y retenes y de todo. Y ya es tiempo que ese árbol que ha crecido y que si por alguna razón ha sido herido, que ahora nos sintamos abonados por esta tierra, esa sangre de un mártir y empecemos a dar buenos frutos. Nosotros confiamos en el Señor que el mejor milagro y el principal milagro que pueda suceder después de la canonización, beatificación y canonización de Monseñor Romero es que vayamos al encuentro de ese deseo de Monseñor. Él dio la vida por nosotros, por la paz. Y Él, que es un humano tan cercano a nosotros, nos lo demuestra que es posible hacer algo por los demás. Monseñor Romero